... Asistimos hoy a la toma de posesión de Nicolás Fernández Cucurul... ...como delegado del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Toma la palabra el secretario general de la Delegación del Gobierno... ...José Juan Espartero. Real Decreto 522.2015, de 19 de junio, por el que se nombra delegado del Gobierno en Ceuta... ...a don Nicolás Fernández Cucurul, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 6.1927... ...de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado... ...a propuesta del presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros... ...en su reunión del día 19 de junio de 2015... ...vengo a nombrar delegado del Gobierno en Ceuta... ...a don Nicolás Fernández Cucurul, dado en Madrid el 19 de junio de 2015... ...Felipe Rey, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey... ...publicado en el Boletín Oficial del Estado, del sábado 20 de junio de 2015. A continuación, el delegado del Gobierno jura su cargo ante la Constitución... ...para posteriormente dirigirnos sus primeras palabras. Gracias. 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 Creo que yo recuerdo. Juro cumplir leal y fielmente mis obligaciones como delegado del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Y cumplir y hacer cumplir la ley, la Constitución y el resto del ordenamiento público. Mejor comienzo que este ya imposible, vicepresidente. Señora vicepresidenta del Gobierno de España, señor presidente de la Ciudad, señor comandante general, autoridades, señoras y señores. Quiero comenzar poniendo voz a un sentimiento que estoy seguro es compartido por todos en el día de hoy. Y es el deseo de que este acto no se estuviera celebrando. Porque eso significaría que Francisco Antonio González Pérez, mi amigo Paco, seguiría aún entre nosotros. Pero la vida sigue y, aun con dolor y resignación, los que aquí continuamos debemos recoger el testigo y cerrar filas. Y esa tarea exigente pero estimulante me ha correspondido a mí gracias a la propuesta elevada por el presidente de la Ciudad y a la aceptación de la misma y consiguiente nombramiento por el Gobierno de España. A ambos, pues, tanto al presidente Rajoy como al presidente Vivas, mi más sincero y leal agradecimiento y mi compromiso de responder a esa confianza con el mayor esfuerzo, entrega y dedicación. Los que llevamos mucho tiempo dedicados a la vida pública, en mi caso 27 años, a veces con responsabilidades administrativas y otras veces políticas, sabemos que no son buenos tiempos para el servicio público, porque las conductas inaceptables de algunos han extendido una mancha de sospecha y desconfianza sobre todos. En una buena parte de la sociedad española. Y, sin embargo, yo quiero afirmar con rotundidad que no me he arrepentido nunca de haber optado voluntariamente por el servicio público. Soy uno de los pocos de mi promoción universitaria, cuya vida profesional ha estado vinculada permanentemente a esta actividad, ya que nada más salir de la facultad en 1988, comencé a trabajar junto a Juan Vivas en un proyecto nuevo entonces, una sociedad pública, procesa, cuyo objetivo es y sigue siendo el desarrollo económico y social de Ceuta, nuestra querida Ceuta. Allí aprendí, con el ejemplo de Juan, el verdadero significado de la entrega y dedicación a lo público, sin límite de tiempo ni de energías. Y esa enseñanza me ha ayudado en todas las responsabilidades, tanto políticas como de gestión, que he desempeñado desde entonces. Creo no faltar a la verdad si afirmo que en aquellos primeros años de trabajo, aquellos primeros años de trabajo constituyen la semilla que germinó en la transformación que ha experimentado la ciudad en los últimos 15 años. Dedicarse a servir a las personas es una tarea difícil y exigente, que requiere muchas cualidades, algunas de las cuales pueden aprenderse, pero otras no. Entre estas últimas yo señalaría la dignidad y la inteligencia. En lo que a mí respecta, solo puedo añadir que espero y deseo estar a la altura del desafío que el desempeño del cargo de delegado del Gobierno en Ceuta supone. Por otra parte, soy consciente de acceder al cargo cuando quedan pocos meses para el final de la legislatura, y, por tanto, cuando la mayor parte de las actuaciones previstas durante la misma por el Gobierno de España para Ceuta están ejecutadas o proyectadas y en curso de ejecución. Por ello, mi labor principal será la de continuar el trabajo de mi predecesor, para lo que necesito contar con la asistencia, apoyo y colaboración de su equipo, a los que expresamente, ruego, me concedan el honor de continuar a mi lado hasta el final de esta asingladura. Esta humilde petición de ayuda y colaboración se extiende, por supuesto, a todo el personal al servicio de la Administración General del Estado en Ceuta, incluida la autoridad portuaria, al Poder Judicial, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, a las Fuerzas Armadas, a todos los interlocutores políticos, económicos y sociales, parlamentarios nacionales, partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos, asociaciones de vecinos, organizaciones no gubernamentales, así como los medios de comunicación. Dejo para el final, a propósito, no me he olvidado, presidente, mencionar expresamente la colaboración con la Ciudad Autónoma de Ceuta, la principal institución de Ceuta. La relación entre ambas instituciones, ciudad y delegación, estará basada en la autonomía competencial de cada una de ellas, sin interferencias en la toma de decisiones, pero al mismo tiempo en la plena, leal y absoluta colaboración y cooperación, porque lo que se espera de nosotros es que acertemos a resolver los problemas de los ciudadanos con independencia de quién sea el titular de las competencias. Todos sabemos que Ceuta no es una ciudad fácil. Su ubicación geográfica, las limitaciones objetivas a su desarrollo, la ecoexistencia de distintas etnias, religiones y culturas, los problemas derivados del fenómeno migratorio y la frontera, hacen que los responsables políticos tengamos obligatoriamente que actuar con suma prudencia y sensibilidad y recordarnos a nosotros mismos cada día que estamos para resolver problemas y no para crearlos. En este sentido, puedo afirmar con claridad que esta delegación seguirá siendo una casa de puertas abiertas, donde todos los ceutíes de cualquier condición podrán exponer abiertamente sus problemas. No siempre podremos solucionarlos, a pesar de que en toda España parecen haberse puesto de moda las propuestas que lo arreglan todos de la noche a la mañana. No será así en esta casa, porque solo somos personas con vocación de servicio público sin varitas mágicas, pero les garantizo que nunca se dejará de intentar solucionar ningún problema. Como también es mi obligación recordar que nuestra Constitución y las leyes garantizan nuestros derechos, pero también recogen nuestras obligaciones y es responsabilidad de esta institución garantizar los primeros y exigir las segundas. Y si no lo dijera expresamente, perdón, solo habrá una excepción a esa política de puertas abiertas. Y si no lo dijera expresamente no sería fiel a mí mismo. Los que me conocen saben que me desagradan profundamente los que tratan de sacar provecho propio de cualquier circunstancia. A ellos les digo que no pierdan el tiempo conmigo y que no me lo hagan perder a mí. En cuanto a los objetivos, existe un consenso generalizado en la ciudad en señalar al paro como uno de los principales problemas de Ceuta, si no el que más. Pretender analizar ahora sus causas y soluciones sería un exceso por mi parte. Pero sí puedo afirmar con rotundidad que el Gobierno de España ha estado, está y seguirá estando comprometido, tanto con la puesta en marcha de remedios paliativos, lease planes de empleo y de formación, como con la búsqueda de soluciones efectivas que permitan la creación de puestos de trabajo en el sector privado. Y en esa labor continuará hombro con hombro con la ciudad autónoma y con todos los interlocutores sociales. Como decía antes, no existen soluciones mágicas. Pero es mi obligación recordar que el Partido Popular que sustenta al Gobierno de España cree firmemente que la creación de empleo es la principal política social. En cualquier caso, sabemos que las tendencias económicas siempre se trasladan a Ceuta con un cierto retraso respecto al ámbito nacional, debido a nuestra economía basada en el sector servicio y al elevado peso de la Administración pública. Ha sucedido en la crisis de la que ahora empezamos a salir y estimo que se va a repetir en la recuperación en términos de crecimiento económico y creación de empleo, que gracias a la política económica del Gobierno del presidente Rajoy comienza a apreciarse en el conjunto de España y que más pronto que tarde alcanzará también a nuestra ciudad. También sé que junto a los desafíos que plantean los objetivos de desarrollo económico y creación de empleo, tienen que figurar en primer plano los relativos a las competencias en educación, sanidad y seguridad. En todos ellos continuaremos tratando de impulsar mejoras, recabando la opinión de todas las partes implicadas y construyendo consensos sobre la base de los principios que conforman la actuación del Gobierno de España, procurando que la firmeza no sea incompatible con la flexibilidad. Me consta, y de hecho fue lo que motivó hace ya largo tiempo mi entrada en la actividad política, que para el Gobierno de España Ceuta es una prioridad absoluta. Lo ha demostrado con creces en estos últimos años, de necesaria autoridad y racionalización del gasto, en los que a pesar de las dificultades, Ceuta ha seguido contando, a través de los presupuestos generales del Estado, con los recursos suficientes para atender sus problemas más acuciantes, actitud que va a continuar guiando su actuación. Pero ello no quiere decir que nos consideremos en posesión de la verdad, ni que no sean bienvenidas cuantas propuestas factibles y realistas puedan ayudar al desarrollo de Ceuta. Y digo bien, factibles y realistas, porque es evidente que las limitaciones de nuestro pequeño territorio imponen condiciones de sostenibilidad no superables, que deben ser obligatoriamente tenidas en cuenta. Lo contrario es engañar y engañarse, y en ese camino no van a encontrar a esta delegación del Gobierno. Además, en estos tiempos, es especialmente importante el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Lo fácil es buscar siempre culpables externos a nuestros males, pero no es esa la actitud correcta. Lo que sea la sociedad española y la Ceutí como parte inseparable de ella, depende de las decisiones individuales de las personas que la conforman. Y cada uno, en nuestro ámbito de responsabilidad, grande o pequeño, tenemos que combatir las conductas inapropiadas y los comportamientos inaceptables. Y dar ejemplos de honradez, de equilibrio, de moderación, de responsabilidad y de patriotismo. Desde esta institución se intentará transmitir ilusión y confianza en el futuro, empezando por los que trabajan en esta delegación y todas sus áreas, de los que me consta su entrega y dedicación. Y a los que les digo que encontrarán en mí un leal colaborador, así como respaldo y apoyo permanentes. De ellos espero que siempre me digan lo que piensen y no lo que a mí me gustaría escuchar. Solo me resta añadir dos agradecimientos, una disculpa y una petición. En el capítulo de agradecimiento, junto a los ya mencionados a los presidentes Rajoy y Vivas, el destinado a mi mujer, Sole, que a pesar de su preferencia por una vida sencilla, discreta y sin sobresaltos, me ha permitido una vez más volver a la política activa. Porque ella, que me conoce mejor que nadie en el mundo, sabe que la importancia que para mí tiene mi vocación de servicio público. Igualmente, el destinado a la vicepresidenta Asáen de Santa María, a la que doy las gracias más sinceras por haber encontrado un hueco en su apretada agenda para asistir a este acto, dando prueba, una vez más, del compromiso de este Gobierno con Ceuta. La disculpa a mis compañeros de Procesa, a los que abandono por segunda vez en mi carrera profesional para asumir responsabilidades políticas. Y la petición a mis amigos más cercanos para que no me permitan en ningún momento perder contacto con la realidad. Quiero finalizar diciendo que en esta delegación, a pesar del cambio de inquilino, seguirá presente el espíritu de lucha y la determinación para afrontar las adversidades de su anterior titular. Y todo ello con el propósito y el objetivo de lograr una Ceuta mejor en una España mejor. Muchas gracias. Gracias. Concluye este acto con la intervención de la señora doña Soraya Sae de Santa María, vicepresidenta del Gobierno. Muy buenas tardes a todos, querido presidente de la Ciudad Autónoma, querido de la Gobierno, queridos amigos, muy brevemente, yo no voy a hacer una intervención institucional. Creo que por la hora y por el momento quizás es mejor una intervención un poquito más personal, un poquito más humana. En primer lugar, permitidme que tenga un recuerdo para Francisco Antonio González y su familia. Para Paco Antonio, que es como le llamábamos, tuve la tremenda suerte de contar con su colaboración en dos ocasiones. En una estábamos en la oposición. Yo era la portavoz del Grupo Parlamentario, año 2008 a 2011, y él era el portavoz de deportes. Y yo pensaba, si todos los portavozes fueran como el portavoz de deportes, poníamos a España en órbita enseguida, porque era tal la pasión, la dedicación, el trabajo, cómo se creían las cosas y cómo las defendía, que me enseñó mucho de deportes y también de política. La segunda, como le ha dado el Gobierno en esta ciudad autónoma. Creo que puedo utilizar el nombre de mis compañeros, de todos los delegados del Gobierno en toda España, que nos reunimos de cuando en cuando para decirle a su familia que Paco Antonio era muy coerido y era un símbolo para todos. Y cuando todo el mundo iba con sus problemas, con sus urgencias, con sus necesidades, él siempre iba poniendo soluciones y decían, si Paco Antonio no se queja, que es el que está de los que más lejos, ¿por qué nos vamos a quejar los demás? Creo que eso es lo que por nuestra parte podemos deciros a toda su familia, que siempre fue un colaborador leal, un trabajador incansable, tenía un carácter fabuloso y que llevaba la pasión a todo lo que hacía. Y que defendía a Ceuta con muchas ganas y con mucha voluntad. Y yo estoy segura de que Nicolás hará exactamente lo mismo. Yo veo bastantes posesiones de delegados, tomas de posesión de delegados del Gobierno y me gusta, porque yo empecé en una subdelegación del Gobierno. Y yo creo que no ha sido casual, eso me ha permitido echarle una mano al delegado en el momento de juramento, porque como el Servicio Júrgico del Estado siempre estamos para apoyar al delegado del Gobierno, pues eso nos dice, pues es una vocación que no me abandona a la que volveré y que hoy me ha encantado volver a ejercer. Ser delegado del Gobierno desde la humilde opinión de quien asesoró a uno y ahora, entre comillas, dirige a unos cuantos, es simplemente poner el oído y el corazón del Gobierno de España en todas y cada una de las comunidades y ciudades autónomas. Es saber conectar con la gente, con tu gente y saber transmitir inmediatamente esos problemas y esas necesidades. Sois nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros también altavoces de lo que se necesita en esa ciudad y de lo que se está haciendo en esa ciudad. Ceuta es una ciudad maravillosa, magnífica, con sus dificultades y sus necesidades, como todas, pero es una sociedad que precisamente se hace fuerte en esa distancia, que hace que todos los españoles, sin embargo, la sintamos cada vez más cercana. Y desde esa cercanía a todos los servidores públicos que representáis a España, al Gobierno, a sus Fuerzas Armadas, a sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a todos esos funcionarios de todos y cada uno de los ministerios y de ese servicio público, deciros que tenéis aquí una misión todavía más importante que en cualquier resto de España y es que desde aquí se sienta siempre el aliento, el cariño y el apoyo del resto de los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. El acto ha concluido. Gracias. 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 Gracias.